Don Gonzalo, al fin. Sí, al fin. A mí también se me ha hecho eterno el viaje y sin embargo solo tres días he empleado de Toledo aquí. He cambiado seis veces de caballo. Dios os lo premiará, don Gonzalo. Lograsteis algo. Todo. ¿Perdonado? Sí, y podrá regresar a España cuando lo desee. Gracias, Dios mío. Habladme, comendador. Visteis enseguida a su majestad. Recordó mi nombre. Y vuestra persona. Le entregué vuestra carta y la leyó con gran detenimiento. Después me habló lentamente y sin mirarme de la gravedad de lo que le pedíais. Por fin tomó la pluma y escribió para vos una carta que os traigo. Léedla. Alcázar de Toledo, febrero de 1553. A don Diego Tenorio. Acabo de leer vuestra carta en la que me pedís piedad para vuestro hijo. Prefiero que me llaméis injusto antes que ingrato y por eso os concedo el perdón que me pedís. Dejo sin efecto la orden de mi alto tribunal de guerra de buscar, capturar y alcar con urgencia y en plaza pública a vuestro hijo, don Juan Tenorio. Autorizo a don Juan Tenorio a regresar a España obligándole a exhibir esta carta como salvoconducto para reconocimiento, afrenta y vergüenza de su persona. Os deseo, don Diego, un rápido restablecimiento de vuestra salud. Os abraza el emperador. Vuestro hijo está ahora en Venecia.